5 altcoins que te pueden hacer millonario en 2021 y que cuestan centavos o inclusive menos de un centavo, sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a mi canal, mi amor Ronnie Rodri, soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico videos sobre criptomonedas. Tengo aquí abajo un canal en Telegram, es el canal en Telegram más grande de habla hispana de criptomonedas. Suscríbete a este canal y recibe toda la información todos los días, totalmente gratis. Vamos a entrar aquí en el contenido. Yo estoy citando aquí un artículo que encontré en la página de Daily HODL. Ellos hablan aquí según un crypto trader, Ben Armstrong, él es de Estados Unidos, es youtuber también. Habla sobre 5 altcoins que cuestan centavos o menos de un centavo y que él está seguro que pueden convertir muchas personas en millonarios. ¿Serás tú uno de ellos? Vamos a ver de cuál moneda se está hablando. La primera moneda que está nombrando es PundiX con las siglas NPXS. Esta moneda está negociable en Binance. Esta moneda tenía su máximo histórico en 2018 y Armstrong piensa que la moneda va a regresar ahí fácilmente. PundiX ha anunciado recientemente que van a ofrecer staking y también que van a destruir algunas monedas. Y con sus 236 billones de tokens, eso va a ayudar a disminuir la oferta y ojalá subir el precio de PundiX. PundiX actualmente cuesta 0.8 centavos, es decir, menos de un centavo y tú lo puedes comprar en Binance, en Digifinex y Bithumb y algunas otras exchanges también, como ves aquí en esta lista. Te dejo el enlace abajo en la descripción. La segunda moneda que nombra es Holochain. Holochain es una criptomoneda que no simplemente está usando la tecnología blockchain, que obviamente es una de las mejores tecnologías que existe en el mundo, pero ella lleva este asunto un poco más allá. Y eso es exactamente la característica única que tiene Holochain. Actualmente Holochain puedes tú comprar en menos de un centavo, en 7.8 centavos en diferentes exchanges, como por ejemplo Binance, Paribu, Bitru, Dextrate, Todex, BigSwan, BigOne y BigKex, por ejemplo. La tercera criptomoneda en la lista es BitTorrent. BitTorrent es una plataforma que permite de intercambiar archivos y actualmente hay un gran pump de BitTorrent en TikTok, muy, muy, muy parecido a lo que hicieron en Dogecoin. Y tú sabes que con esos pumps en Dogecoin habíamos visto un enormemente de precio. Entonces eso también es lo que Armstrong piensa que va a pasar con BitTorrent. BitTorrent actualmente cuesta 0.3 centavos, es decir, por un centavo compras más de tres BitTorrent y BitTorrent tú puedes comprar en, por ejemplo, Binance, Appit, VCC, Exchange, OKEX, Huobi, Paribu, entre otros. La cuarta moneda que menciona Armstrong es Harmony, que tú puedes encontrar con las siglas O-N-E. Harmony es una solución de escalabilidad para Ethereum y actualmente ya ha subido bastante de precio. Yo personalmente creo que todas estas soluciones de escalabilidad de Ethereum pueden funcionar o no funcionar. De todas formas, Ethereum está trabajando en su propia solución para escalabilidad. Y también hay que entender que hay otras monedas que están ahorita haciendo una competencia, una otra solución, aparte de Ethereum. Entonces yo no estoy seguro si yo voy a invertir en esta criptomoneda. Harmony cuesta actualmente 17 centavos y tú la puedes encontrar en Binance, Binance US, en Bitcoin.com, HitBTC, Huobi y otras Exchange. Y la quinta y última moneda que Armstrong considera capaz de hacerte millonario a ti es VeChain. VeChain es una moneda sobre la cual yo también he hablado mucho y VeChain básicamente está buscando ofrecer soluciones de cadenas de suministro. Y con eso VeChain está recibiendo realmente un problema grandísimo. Imagínate nada más cuántas falsificaciones existen en el mundo de joyas, de ropa, de cualquier otra cosa o también inclusive medicamentos falsificados. Y obviamente también la cadena de suministro de los alimentos. Eso es algo que muchas, muchas, muchas personas en el mundo entero van a usar. Por eso yo creo que VeChain definitivamente es una moneda que debes tú mirar más de cerca. Actualmente puedes encontrar VeChain a 8 centavos en, por ejemplo, Binance, en Digifinex, en Bitcoin.com, Oceanix, HitBTC, BitChu y muchas otras Exchange. Pero ahora te toca a ti. Dime tú cuál de estas monedas tú ya conociste y cuáles tal vez ya tienes en tu portafolio. Dime cuáles tú crees que vale la pena de comprar o dime inclusive si hay una moneda que aquí falta y que tú piensas que puede a muchas personas millonario en 2021. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal. Aquí tú encuentras mucha información relevante relacionado a las criptomonedas. Y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, este canal para ti es la mejor opción. Me alegro si me puedes dar un like y nos vemos muy pronto. Comparte este video con amigos y en grupos para que mucha gente tienen acceso a esta información. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!